La Ley del Niño La, la, yo lo demando dicen La, la, yo lo demando dicen La, yo, 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 yo lo demando dicen La, la ley del niño Yo tengo siete, tengo trece hijos pero todos son racionales La, 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 la Pero yo los he hueteado tal como me criaron a yo A yo, pero todos son racionales Yo, yo, pero todos son racionales A yo, a yo, a yo Yo lo demando dicen La, yo lo demando dicen La, yo lo demando dicen La, la, la ley del niño La, que el que no está a las seis de la tarde adentro Se lo huetea, se lo huetea, se lo huetea Pero todos son racionales Tal como me criaron a yo Se lo huetea, para que que va a estar haciendo en la calle La, 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 yo, la, yo Se lo huetea, huetea, huetea La, la, yo huetea, la huetea Se lo huetea, huetea, huetea Entonces los muchachos Yo lo demando dicen Llega la policía, lo enguarda Pero todos son racionales Se lo huetea, huetea, huetea Se lo huetea, huetea, huetea Se lo huetea, huetea, huetea Todos son racionales Huetea, huetea, huetea Tal como me criaron a yo La, 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 la ley del niño Entonces La, 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 entonces La, la, la ley del niño Entonces Se lo huetea, huetea, huetea Se lo huetea, huetea, huetea Llega la policía, lo enguardan Para que que va a estar haciendo en la calle Una calle Una calle Tal como me criaron a yo La ley del niño Entonces La ley la hicieron al revés Diablo, esto está bueno AXON RECORDS